Hola, ¿madridistas? Es un placer darles la bienvenida a nuestro canal oficial de noticias del Real Madrid. No se olviden de suscribirse y activar la campana para no perderse ninguna novedad sobre nuestro club. Hoy traemos una noticia importante que seguramente generará discusión y expectativa entre los aficionados. Líderes en la Liga Española y semifinalistas de la Champions League, nos estamos preparando para una reformulación significativa en nuestra plantilla para la próxima temporada. Según el periódico Mundo Deportivo, estamos planeando una verdadera limpia, con 10 salidas al final de esta temporada. Nombres como Lucas Vázquez, Lunin, Kepa, Mendy, Ceballos, José Luyarda Guler están en la lista de jugadores que nuestro entrenador, Carlo Ancelotti, ha decidido prescindir. Además, nuestro actual capitán, Nacho, no continuará con nosotros para la próxima temporada. Después de tantos años defendiendo nuestros colores en el Santiago Bernabéu, el defensa de 34 años ha decidido buscar nuevos desafíos en su carrera. Y eso no es todo. Los centrocampistas multicampeones Modric y Toni Kroos también tienen sus futuros en el aire. Con sus contratos finalizando al final de esta temporada, queda la incertidumbre sobre si serán buscados para renovación. Modric, un verdadero ícono de nuestro club, ha sido pieza fundamental a lo largo de los años, pero parece haber perdido espacio en el equipo titular. Por otro lado, estamos emocionados con las perspectivas de refuerzo para el equipo. Estamos esperando con ansias la tan esperada llegada de Kylian Mbappé, además del joven Hendrik, que se integrará al equipo a mitad de año. Ambos prometen agregar aún más calidad a nuestra plantilla y elevar el nivel de competitividad. Manténganse atentos para más actualizaciones y detalles sobre los movimientos del Real Madrid en este periodo de transición. Juntos, continuaremos escribiendo la historia gloriosa de nuestro club. ¡A la Madrid! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!